Música Yo, tengo un as bajo la manga Preparando bien la jugada en la siguiente tanda Subiendo por esfuerzo, cero propaganda Lo vi al cerrar los ojos así como Baba Vanga La banda se va a callar si no creía Es que en boca de profetas profesan las profecías Un semidios podría ser sin que me llamen Mesías Y en mi boca de poeta rebalsan las poesías Escribo como un niño con la tarea atrasada Pero cada que lo hago hay par de bocas cerradas Preguntándose junto a su mente retrasada ¿De dónde me saco tanto si a ellos no les sale nada? Me agrada, intentaré hacer las cosas distintas Siendo rapper de primera y una persona de quinta Peludo un niño bueno, pelón me veo más pinta Pero en ambas facetas siempre resalta la tinta Viviendo siempre a mi manera Rapeando lo que pienso y ya que lo escuche quien quiera La vida es una sola y si algún día me vendiera Pondría mis condiciones, no bajaría cremalleras Prefiero que mi música se escuche independiente Y que por la misma razón no me conozca tanta gente Que ser escuchado en cada rincón del continente Pero no siendo masa sino un artista diferente Porque ese es el sentido siempre mantener la esencia Que quien estaba en un inicio no sienta diferencia Que después de un par de años mis letras tengan vigencia Y nuevas generaciones lo tomen de referencia Dejarles buena herencia para que crezcan y apretan Que ser real no es algo que les denomine una prenda Real es el que acapa y espadas suyos defienda Y sepa claro que el respeto no se lo compra en la tienda Fiel a lo que pienso y creo El sistema está tenso y por ratos se pone feo No soy clarividente pero en mi futuro veo Que el día que me muera hasta me harán un mausoleo Dejando güey en eso tal como Armstrong en la luna Sin ser deportista haciendo que me grite la tibuna Si yo sé que se puede no entiendo el negativismo De esos artistas frustrados porque no pegan ninguna Tan fácil que es vivir en un mundo de fantasía Donde son súper artistas y ya todos los conocen Pero esa nube de humo se va a esfumar algún día Y así como a Cenicienta el encanto acaba a las 12 La humildad siempre es lo que caracteriza y distingue Alguien que vale la pena de un cerote que no sirve Perdón por ser así pero alguien tenía que decirles que caen mal Y si me preguntan pues lo mantengo firme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!